El 12 de enero de 1908, en París, envía un mensaje de radio desde la Torre Eiffel por primera vez. Gustave Eiffel, en 1998, propuso entonces poner la torre a su disposición y financiar la instalación en lo alto de la misma de un soporte de antena que permitiría tender un cable entre la torre y el centro de campo de Marte. Ferrier se instaló en una barraca al pie del Pilar Sur para continuar sus experimentos, rodeada de un pequeño equipo de especialistas. El 12 de enero de 1908 logró comunicar con los fuertes de este a 400 kilómetros de distancia y más adelante con la base naval de Bicerte en Túnez y hasta 6.000 kilómetros, siendo el primer mensaje de radio desde la Torre Eiffel.